¡Aplausos! Aquí se puede presentar lo que haga falta. Muchísimas gracias, lo primero, a Yosu y a Roberto por esta invitación. Estuvimos encantados, en cuanto nos dijeron, de venir aquí a colaborar. Vamos a hacer algo con la mexicana. Somos puro relajo de Aibar. Cuando queráis. Y vamos ya directamente a trapo. Os va a tocar cantar esta vez, ¿vale? No os importa, ¿no? Sabes mejor que algo que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a quien te apieta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Llevas hoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en verde e infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en verde e infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Pero no digo, dile a quien te pregunte que no te quise. Dile que te dañaba que fui locor. Y allá en el otro mundo, en verde e infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en verde e infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en verde e infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en ese lugar, en verde e infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí.